Estamos poniendo ácido hialurónico en la zona perivocal, lo estamos haciendo con cánula para agredir menos la piel y con ello conseguir que haya menos inflamación, que no haya hematoma y que sea menos agresivo el tratamiento en general. El tratamiento está realizado, le hemos hecho la primera parte con cánula en todo el borde del labio y luego le hemos hecho pequeños micro depósitos en las arrugas finitas y le han quedado así de bonitos y naturales. Gracias por ver el video.